El tema de delegar, obviamente uno apunta a poder hacerlo de una manera más formal, desde lo económico sobre todo, pero bueno, todo lo contrario, no soy de no delegar, sino de delegar y cuanto antes. Me parece que cuando cada uno está enfocado y solamente abocado a su área o a su función, el crecimiento se hace mucho más rápido. Como te decía antes, tratar de satisfacer a todos nuestros públicos, por llamarlo de alguna manera. Creo que todos tenemos una mirada o un punto de vista diferente a la hora de recibir un producto gráfico como el nuestro, y lo que queríamos era darle un valor agregado desde todo punto de vista. Aquella persona que recibe el producto y lo analiza a nivel fotográfico, que se vea seducido, el que lo analiza a nivel de impresión también, el que lo analiza desde el punto de vista del contenido, se sienta contento y conforme con lo que publicamos en la revista. Tratar de que se analice por donde se analice el producto, sea un producto cuidado, diferente, distinguido, de mucha calidad. Esa es la premisa fundamental de este proyecto. Cuando arrancamos mucha gente nos decía, ¿por qué no arrancás con algo más tranquilo, blanco y negro, o abrochada, o sin efectos? Y nosotros sabíamos que era un camino mucho más largo, pero también mucho más gratificante. Cuando vos lográs traspasar una barrera o subir un pequeño escalón, después es todo mucho más gratificante. La verdad es que venga la gente y te reconozca algún efecto que hiciste en la tapa, o que siempre te reconozcan el detalle y el cuidado de la calidad de la revista, de la impresión, de la encuadernación, de los acabados, de los terminados y demás, es muy gratificante. Entonces, mucha gente cuando empezaron a recibir la tercera, la cuarta, la quinta, nos han dicho, ah, pero se mantiene la calidad de la revista. Y nosotros nos sorprendemos por esa reacción, pero es por ahí a veces lógico que piensen de esa manera, pero para nosotros era así o no se hacía. O sea, nunca dudamos, no es que quisimos impactar con la primera, la segunda, la tercera, en cuanto a la calidad, para que se asombren, y después empezar a buscar el rédito económico rápido, y bajar de calidad y bajar los costos. La calidad ante todo, y preferimos no sacar la revista antes que tener que bajar la calidad. Básicamente fue lo más difícil de todo, fue tomar el coraje, las ganas y el empuje para arrancar. O sea, yo estaba en una posición muy, muy cómoda, con apenas 22 años, estaba en Buenos Aires, la empresa donde yo trabajaba me pagaba un departamento, me pagan los impuestos, me pagan los viáticos para volver todos los fines de semana a visitar a mi familia y a mis amigos, tenía un sueldo fijo, me pagaban comisiones de lo que vendía, tenía un potencial de crecimiento muy grande, la empresa apostaba y creía mucho en mí, entonces me tenía un poco como el nene mimado. Estaba todo bárbaro con eso, pero yo no me sentía a gusto con vivir en Buenos Aires, no era lo que yo quería para mi vida. prioricé y puse por delante, ante todo, el proyecto y hacia ahí fui. O sea, toda mi gana y mi esfuerzo y la parte económica iba todo apuntalado hacia ahí. Esto que vos mencionabas de los canjes y demás, es una anécdota graciosa que en la primera revista había que llenarla, entonces yo me había puesto una fecha de salida que era en septiembre del 2009, que justo era el 21 de septiembre del Día del Estudiante, entonces me pareció una fecha muy apropiada. Y bueno, ya habíamos contratado salón, catering, todo para el evento de lanzamiento y había que empezar a llenar las hojas de la revista. Entonces, bueno, uno trataba de que realmente sea con un rédito económico, lejos de ser así, terminó siendo todo por canje, regalo, obsequio, y mi mamá me contaba, me preguntaba, che, ¿cómo viene la revista? No, mirá, hice canje con este, le regalé a este, le obsequié, y ¿quién va a pagar la revista? Me decía mi mamá. Entonces, bueno, yo sabía y yo estaba convencido que todo eso me iba a abrir un montón de puertas para lo que se venía después. Había que largarla, había que lanzarla. Una vez que estuviera lanzada, iba a ir todo rodando un poco más fácil. Y después, cuando lancé la primera revista, es como que me quedé un poco disfrutando de hoy, qué lindo, el alivio de sacarme un peso de encima. Y empecé a regalar y a repartir revistas a toda la gente que quería que sepa, o me preguntaban qué andaba, en qué estaba haciendo. Y me quedé como muy relajado, disfrutando de lo que había logrado. Y no me di cuenta que se me venía encima la otra y ya estaba llegando tarde con la entrega para salir en tiempo y forma para la próxima. Y bueno, no había tomado conciencia de que había tomado un compromiso con la sociedad, por llamarlo de alguna manera, de que ya había presentado un antecedente. Entonces, bueno, ahora había que... Y ahí fue cuando confirmé que es verdad que es más fácil llegar que mantenerse. Entonces, bueno, había que seguir trabajando para mantenerse. ¡Gracias!